¿Eh? ¿Quién será esta hora, hombre? Ya va, ya va. ¿Aló? Milton Jiménez, el cabito. ¿Con quién tengo el gusto, pues? Te habla tu amigo Gustavo Bustamante. Oigan, ahí está. A mí ve ratón del queso y se lo come, hombre. A ver, Cabo, si me puede hacer una vueltica. ¿Qué vos querés? No sé, usted sabe un perico. ¿Usted quiere perico? No me vayan a malinterpretar. Perico, ripiao. Perico, ripiao. ¿Cuál será ese? Yo le mando uno grande. Yo le hago a las que sea papá. Perico, Perico, Perico. Tyson, ripiao. Ah, ya sé. Quitate Tyson. A ver, Gertrude. Encontré comprador de perico grande. Así que empacas y te largas. No me mires así. Deja el reggaetón. Perico pervertido. Cabo. ¿Y qué es esto? Lo que vos me pediste. Un perico. Ripiao, hombre. Es un... É. Ahí, Knowing teleporte. ¡Aquí bien! Qué es eso,� ... vamos a hacer un